Mi nombre es José María Lastiri, soy el actual presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. El tabaco constituye la primera causa de muerte evitable en nuestro medio y el cáncer es una de las enfermedades más frecuentes asociadas a su consumo. El 22% de la población argentina adulta consume tabaco y la edad de inicio aproximadamente es de 12 a 15 años. Desde la Asociación apoyamos absolutamente la prohibición de publicidad en los puntos de venta, la prohibición de venta de tabaco a menores de edad como medida de prevención para el consumo del mismo.